Sí, 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 tú mírame todo lo que tú quieras Pero mi gato se llama Wantish ¿Qué pasa Gazapete? Soy Drum1091 y estamos en GazapoCraft Para continuar con esta supervivencia en la cual intento completar el juego Pues lo he dicho, en modo supervivencia Y bueno, en el capítulo anterior chicos, conseguí domar Pude domar después de haberlo buscado durante eones de tiempo Estuve buscando un ocelote y bueno, pues este es el resultado después de haberlo domado En el último momento, en el capítulo anterior Y también, bueno, pues al principio domé a este perro Bueno, a este lobo que ahora es un perro Bueno, al ocelote convertido en gato le pondré guantes Pues en cuanto tenga, pues bueno, pues ya sabéis una etiqueta que encuentre pues en una Dangeon De momento como no he encontrado ninguna Dangeon Posiblemente en el siguiente capítulo pues salga en su búsqueda Pero de momento pues como no tengo Pues te vas a llamar Guantes Pero porque sí, porque yo te lo digo Sí, 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 tú mírame todo lo que tú quieras Pero mi gato se llama Wantish Y bueno, después tenemos aquí al lobo, ¿no? Al perro, el cual os dije que le podíais poner vosotros el nombre Bueno, pues en comentarios el que más me gustase O el que más voto recibiese de vuestra parte Pues ese sería el que definitivamente pues nombrase a mi lobo, ¿no? A mi lobo perro Y bueno, pues el que más me gustó fue Lobezno Lobezno también me dijisteis que se podía llamar Logan Pero bueno, al final Lobezno es el nombre el cual se le ha quedado Bueno, tengo bastante abandonado el muro de los gazapetes No estáis comentando mucho Al menos gente nueva en el muro de los gazapetes Os refresco la memoria para aquellos que no lo sepáis En este muro pues básicamente van a aparecer Todos aquellos suscriptores que comenten alguna idea Alguna sugerencia para lo que es la serie Ay, que me caigo Y bueno, pues quedará vuestro nombre aquí pues grabado permanentemente Y ya sabéis que cada 15 capítulos hasta terminar la serie Pues iré subiendo el mapa, ¿no? Hasta ese momento y lo compartiré con todos vosotros Bueno, pues en este capítulo De estas cosas que uno se despierta por la mañana así como un poco raro Y dice, voy a ir al Nether Pues sí, hoy me he despertado con ganas de ir al Nether Así que creo que voy bien, ¿no? Llevo comida de sobro Flechas, llevo 28 flechas Y lo que llevo pues tampoco pasa nada si lo pierdo Bueno, pico de diamante sí pasa Vamos a dejar el pico de diamante Y diréis, pero Drumi, pero tú no le tenías así como medio pánico al Nether Sí, bueno, espérate Lo voy a dejar en su cofre, ¿no? Respectivo Pues sí, la verdad es que le tenía no como medio Sino entero, ¿no? Pánico entero le tenía Después de aquel capítulo en el cual Pues en el último instante Después de haber conseguido mi propósito La varita de Blaze Y creo que llegué a conseguir incluso una lágrima de gas Pues... Un pigman me mató Sí, porque le di sin querer a un pigman Y bueno, pues empezaron a venirme todos Y me mató un pigman Pues sí, así de bonito fue todo Vamos a quitar Esto Para entrar ¡Ea! Pues listo Vamos para adentro Por cierto, esta espada de hierro Encantada Encantada Algo Bastante cutremente ¿No? Solamente tiene botín uno Por cierto, no tengo armadura No tengo armadura Me la tengo Que hace Perre, pipipipipipipipipipipipipipipi Bueno, la verdad es que esto está bastante tranquilo Desde que no están los cosos, ¿eh? Bueno, mira Fijaros Estas ovejitas Qué chulas Está bastante, bastante, bastante tranquilo La verdad es que así Da gusto vivir en En este pueblo No es un pueblo drumi Pero bueno, da igual Me voy a hacer Casco Casco mío Que chiste, ¿eh? Chistaco, chistaco del mes Me lo apuntáis Vale, el peto Y mis botas Nike Eh, no, 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 no he dicho marca Ay, mierda Es que me he puesto nervioso, claro, me he puesto nervioso Es que el copyright da miedo, ¿eh? Da más miedo que el nether Y esta torcha Bueno, tiro la patata La patata caliente Venga, me pongo de armadura Pli, 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 pli Y ahí estamos ¿Y qué nivel tengo? Nivel 1 después de haber encantado la espada Pues nada, pues entonces no puedo Encantarme la armadura Bueno, pues al nether Que sea lo que Nuestra señora de todos los cosísimos Y de todos nuestros Cubos cuadriculados Quiera Venga, suerte Porque quiero ya esa varita de Blaze Porque me lo merezco Porque ya después de 18 capítulos Pienso que, bueno El juego me trolea, ¿no? Así que Pienso que realmente Necesito Ya Mi varita de Blaze Por cierto, Pacífico No Necesito mi varita de Blaze Para hacerme mis pociones Necesito po-ciones Si, si Me lo pido el cuerpo De esto que estás un día Pues en la cama Y dices Oye Me tomaba yo ahora mismo Una buena poción De De debilidad ¿No? Una de estas que te dejan Así como groggy Todo el día ¿No? Por cierto Me ataca Quiero comprobarlo ¿Tenéis memoria? ¿Tú te acuerdas De que le pegué a un amigo tuyo? No se acuerda No se acuerda Eso es bueno Eso es bueno Pero un amigo suyo me pegó Eso es malo Pero ya no se acuerdan Eso es bueno Pero probablemente Los que están en aquella zona Sí se acuerden Eso es malo Eso es una putada Como se acuerden Vale Vamos a Cruzar Este puentecico Yo más o menos Creo recordar El camino No era No era fácil No era fácil llegar ¡Echo! ¡Pere, papere! ¿Qué haces? ¿Pero de qué vas, tío? ¿Pero qué problema tienes? Bueno, la verdad Es que Teniendo una espada Con botín Realmente Me puede venir bien Matar a un gas Casi seguro Que consigo La lágrima Con la mejora esta de botín Yo creo que era por aquí Pero yo recuerdo Que me metí por una cueva Pero ya Creo que me he perdido ¿Puede ser? Sí, me he perdido Pues nada Pues un abruzo Por cierto No tengo pico Sí, sí Tenía que haber cogido un pico O sea Vale, dejo el de diamante Para no perderlo y tal Porque es súper valioso ¿No? Porque no tengo diamantes También Es otra cosa ¿No? Que No lo puedo reponer Pero mi hijo Tráigase un pico normal Yo sé que era Por una cueva Por la que me metí Para llegar a la fortaleza Es que Como en el capítulo ese Ya aparecí directamente La fortaleza ¿No? Porque en el capítulo anterior Estuve buscando Y buscando Y buscando Y buscando Y buscando Y buscando Y así pues hasta el infinito Y más allá Pues en ese capítulo Empecé directamente En la fortaleza In the fortress Of the nether Vale En serio Yo tengo la Tengo la teoría De que los pigmen Los pigmen Llamadlo como queráis En plural O en singular Los pigmen Pues son una raza Híbrida ¿No? Entre los cerdos Y los humanos Y decís ¡Hostia no! Drummy De verdad Eso lo has tenido que pensar Tú solo Te han ayudado Bueno no Esa no es la teoría Graciosetes Bueno el caso es que Mi teoría Es que Al ser híbridos Digamos que No tienen bien Los órganos ¿No? En concreto Bueno pues ya sabes Lo típico Al mezclar razas ¿No? Es lo Que se quedan estériles ¿No? Los resultados Bueno pues yo pienso Que además de estériles Los pigmen Tienen Tienen problemas De estómago ¿No? Tienen el estómago Al revés O cualquier Cosa así rara ¿No? ¿Por qué digo esto? Pensad por un momento Mira por aquí he estado yo Si si Creo que he bajado Pensad por un momento Cada vez que me acerco Un pigmen ¿Qué ruido escucháis? Así en plan Es un poco como Que tienen ardor ¿No? Están un poco Constantemente En plan Que voy a echar Hostias No Es un poco así ¿No? El ruido De los pigmen Pues mi teoría Es esa Que jugar con la genética Es malo Incluso digitalmente Porque te acaban saliendo Pigmen Bueno Pues Oficialmente Estoy perdido Pero si yo lo único Que busco Es un blaze No pido más Solo un blaze Solo uno Ni dos Ni tres Uno Si porque dos Y tres Probablemente Pues Me hagan la envolvente Y me acabe Fornicando Vivo Duro Doloroso Si 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 Vale creo que es por ahí Creo que es por ahí Oh my god Oh my god ¿Puedo? 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 ¿Me mato? ¿Me mato? No no me mato Vamos a comprobar Vale tengo el chief Ahí estamos Listo Bueno tampoco tanto Un 110 de cociente intelectual No ya está Ya está Chiste malo fuera Ya está Ya me he desahogado Ya he hecho el chiste malo de Bueno El chiste malo del capítulo Si desde que he empezado No he parado Si es que no he parado No tengo límites señora Vamos a ver Es que a mi me suena esto Es que Bah Yo juraría Que era por aquí Por eso me he emocionado tanto Es que cualquiera Baja la erección Ahora digo En fin ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está la fortaleza? Eh ¿Aquello es fortaleza? ¿Eres fortaleza? ¿O me estás tangando? Me tangas Vale Yo creo Que subiendo por ahí Igual Igual puedo tener Así como media suerte Y Llego A ver ¿Cómo vemos eso ahí? Soy un crack ¿Eh? Soy un crack Para tapadores de agujeros de lava Llamen al número Que pondré en la descripción Muchas gracias Cualquier agujero Que emane lava Será tapado inmediatamente Por Drummiel91 Tapador de lava De agujeros De lava De agujeros de lava Eso es Bueno Ahora si Ahora si Yo creo que por aquí era Ahora si Ahora si Confirmo 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 la baja Vamos a ver Quita Fuego Nada Por aquí No hay Nada No hay Nada La cosa es que Creo que es El único bloque Que traigo ¿No? Por aquí he estado Y por aquí he estado Yo Y si he estado Es por algo Yo creo Que si estoy Realmente Cerca Porque si he estado Por aquí Es por algo ¿Sabes? Ya esto es un parkour Que me monté yo aquí ¿No? En serio What the hell Estoy What the hell Estoy de los cojones Por ahí puede ser Oh no lo sé No lo sé No lo sé Bloques que tengo Bueno Tengo grava Tengo grava Ah y también tengo Tierra Tierra normal Tierracita Tierracita Marroncita Bueno pues ya sabéis Como os he dicho Podéis dejar en comentarios Cualquier sugerencia De construcción De Pues eso De Cualquier tipo De reto Que me queráis Proponer Que cumpla En esta serie De supervivencia Siempre dentro De Bueno pues ya sabéis De la coherencia De eso De que es una serie De supervivencia No me pidáis Que os haga Un No sé Un pixelar De 4.000 4.000 Por 4.000 Porque Verás No No puedo No puedo Tengo vida ¿No? ¿Sabes? Pero si me podéis pedir Cualquier artilugio Así que pueda Hacer en supervivencia Que sea fácil De conseguir Los materiales Bueno fácil Que sean reales ¿No? Que no No sé Que no sean 200 de obsidiana O yo que sé No sé Cuántos De diamante En fin Vosotros me entendéis Vosotros Vosotros me entendéis Por aquí tiene que ser A la fuerza Pero es que tiene que ser A la fuercísima Porque si esto está aquí Es porque yo Estaba por aquí No es por otra cosa Mira ¿Has visto? Que bien me lo planteo yo ahí Con escalones Claro Pues no sé Si queréis que haga Algún tipo de No sé De mecanismo De redstone Que sea útil ¿No? Dentro de ¡Eh! Cubos de magma Que sea útil Dentro de la supervivencia ¿No? Que no sea Simple No sé Estética ¿No? Bueno Bueno Como veis Mi puntería Ha deteriorado Un poco Con los días Ya que llevo Bastantes días Sin jugar Como bien sabréis Pues por el cambio de partner Por las nuevas series Y demás Pues no he tenido tiempo ¿No? De momento Pero ya vuelve la normalidad Continuaré subiendo Gazapo Craft Ahora martes Y jueves Martes y jueves En conjunto con Final Fantasy IX De momento Salvo que Hay algún problema En la grabación Vamos Que espero que no Ya que tengo muchísimas ganas De traeros este título Al canal Y bueno Pues lo más seguro Es que es eso Que martes y jueves En conjunto con Final Fantasy IX No sé si también Traeré algún otro Vídeo random No sé Eso ya es cuestión De verlo Vale Pues vamos a subir Por aquí Pero vamos Por aquí Es por donde he venido Lo cual Pues ya me Desmotiva un poco ¿No? Me desmoraliza Vamos a coger Esta grava La hermana tonta De la tierra Sí Porque Se cae ¿No? Se cae constantemente Y la tierra no Pero la grava Sí se cae ¿No? La grava Tiene un problema Por aquí no es Porque si no Habría bloques míos Obviamente Ya que yo Si algo tengo Es que cuando paso Por un lado Se nota Que he pasado Por ahí No sé Es que no encuentro Nada Es que no puede ser Es que es una Maldita fortaleza Es que es imposible Es imposible No encontrarla Mira que bonitos Los chiquitines Ahora sí que estoy Un poco acojonado ¿Por qué? Pensadlo por un momento Esos chiquitines Corren más que los otros Pero vamos De aquí A Cáceres No tengo nada Bueno pues A puño Bueno a bloque Vamos por aquí Sí, sí Muy bien gas O no, no Eso era un pigman ¿No? Creo Qué rabia No encuentro nada No encuentro nada Bueno chicos Creo que voy a cortar Y cuando llegue Retomamos Venga hasta ahora Nada cazapetes Dos horas que llevo ya Más o menos buscando Y aquí no encuentro nada No hay nada Esto está más vacío Que la cabeza De la madre de Bambi Yo no quiero decirte nada Mira casi que me voy a morir Porque total Metal Tengo de sobra Para dar Regalar Vender Alquilar Bueno ya sabéis La cantinela Y el caso es que Bueno pues Me quedo sin pociones Ya está Sé que Dije que iba a cumplir Todos los logros Pero es que En serio Dos o tres incursiones Que he hecho ya En el nether Y solo una Encontré La fortaleza Y no sé Ni cómo No sé ni cómo La encontré Y me costó la propia vida Y cuando la encontré Encima voy Y me mata Un pigman Un pigman Al cual le doy Sin querer Bueno pues Yo creo que Mira ese Por favor Por favor Por favor Por favor Perdonadmelo Pero ese No 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 lo voy a conseguir Porque ya Me he hartado Pues da gazapetes En el siguiente capítulo Bueno pues Leeré todos Vuestros comentarios Si hay alguna sugerencia Algún reto Nuevo propuesto Pues intentaré Llevarlo a cabo En el siguiente capítulo Y si no es así Pues Continuaré con La búsqueda De una dangion Y bueno pues Más ores Y bueno En breve pues Creo yo Que tendría Incluso que plantearme La caza Indiscriminada Abrir la veda Para cazar Endermans ¿Por qué? Porque claro Si quiero encontrar El Dient Si quiero encontrar El portal Al Dient Necesito Estas Perlas ¿No? Los ojos de Enderman Bueno pues Yo creo que En este capítulo Que viene Pero en el siguiente Casi seguro A no ser que Ya os digo Que propongáis Alguna sugerencia nueva Pues Nos dedicaremos Por completo A la caza De Endermans Así que Nos vemos Nos vemos en el siguiente Capítulo Ya sabéis Si os gustó Dale like Y favoritos Aunque la verdad Es que Bueno ha estado Ha estado interesante ¿No? Nos lo hemos pasado bien Lo que pasa es que Hubiese estado mejor ¿No? Encontrando una fortaleza Pero bueno Da igual Llevamos bastante avanzado Y bueno Eso es lo que cuenta Pues nos vemos En el siguiente capítulo De GazapoCraft Adiós y gazapetes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!